Y a su nombre, vamos a poner las manitos arriba, aleluya De aquí, solo por venir Yo vine a buscar una bendición Yo vine a lavarle, yo vine a adorarle Yo vine a buscar una bendición Yo vine a lavarle, yo vine a adorarle Yo vine a buscar una bendición Lucho caco con el ángel de Dios Lucho caco con el ángel de Dios Y en su lucha me decía, si no me bendices no te vas Y en su lucha me decía, si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Si no me ministras no te vas Si no me llenas no te vas Si no me renuevas la maritua arriba Vamos, vamos, vamos Vamos a brincar con Cristo, aleluya La maritua arriba, pues por allá arriba, por allá arriba Así, así Que se escuche bien fuerte, aleluya Esas palmas para Cristo, aleluya Y a su nombre Gloria A ver un brinquito, un brinquito para Cristo Un brinquito, un brinquito, un brinquito Vamos a cantarla todo y dice así, amén Ven, 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 espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón Y si te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma, yo te adoraré Y si te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma, yo te adoraré Alguien está aquí Yo sé que es Cristo ¿Quién está aquí? Yo sé que es el Señor Alguien está aquí Yo sé que es Cristo ¿Quién está aquí? Yo sé que es el Señor Él mora en mí Él mora en mí Él mora en todo Es el Señor Él mora en ti Aleluya Él mora en mí Él mora en todo Es el Señor Ven, 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 que se escuche Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de mi corazón Apodérate, apodérate Apodérate de mi corazón Y si te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te adorare Y si te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te adorare Yo quiero escuchar ¿Quién está aquí? Yo sé que es Cristo No se escucha ¿Quién está aquí? Yo sé que es el Señor ¿Alguien está aquí? Yo sé que es Cristo ¿Quién está aquí? Yo sé que es el Señor Él mora en mí, Él mora en ti, Él mora en todo, es el Señor Él mora en ti, Él mora en ti, Él mora en todo, es el Señor ¡A ver, levanta las manos conmigo y arriba los manitos, arriba! ¡A ver, arriba, arriba, arriba! ¡Alegría! Yo siento pasidoso en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento pasidoso en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Se rompe todo yugo, toda fortaleza, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Eso es, Leo y Yaque! ¡Dale el aplauso a Cristo! ¡Aleluya! ¡Dale el aplauso al Señor! ¡Dios le bendiga! ¡Es para el Señor! ¡Dios le bendiga! ¡Dios le bendiga! ¡Y a su nombre! ¡Dios le bendiga! 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 Y ya está.